El representante legal del Partido Alianza por la República desmintió señalamientos en contra de su candidato a la presidencia, Gerson Gutiérrez Gasparín, a quien en redes sociales lo vinculan al partido Frente Sandinista. Y es que al joven candidato se le había confundido como un ciudadano que portaba una camisa del partido de gobierno en un acto político. El APRE asegura que esto forma parte de una campaña de desprestigio en contra de su candidato. La comunicación oficial enviada a los medios de comunicación expresa que el ciudadano que aparece en las fotografías no es el joven candidato. El partido político advirtió a los administradores de plataformas digitales y a medios de comunicación no caer en delitos electorales que están sustentados en el reglamento de ética electoral al estar divulgando propaganda falsa. Culminan su pronunciamiento expresando su deseo de que estas elecciones nacionales se desarrollen en un clima de paz, tranquilidad, seguridad y en el marco del respeto a la ética electoral. Marcos Medina, Noticias 12.